que no he jugado hoy por cierto vamos a dejar random que es algo que tenga que salir espero que no sea chino al menos cuando los dos vídeos de franceses es mejor el avanzado primero segundo a mí me está gustando más él he dicho espero que no salga chino que otro leo es éste a mí me está gustando más el segundo últimamente pero el segundo es contra civis de bumeo el otro bueno contra civis agresivas también bueno intentaremos con chino pero ya sabéis que yo en tierra con el chino soy un poco no sé cómo cambiar el icono de a4 world creo que está bugueado desde hace tiempo y no lo actualiza en plan si te cambias el icono te pone el mismo que tenías antes y si no lo actualizaste en su día creo que ya no puedes creo por cierto es bueno pegarle un bastonazo aquí a una oveja así luego cuando acaban el molino se van a la oveja que si no se te van a vallas ves se manía vallas igual les apetecíais a vallas igualmente pero hay que pegarle con todo no puede ser bueno cuanta oveja estoy encontrando yo prácticamente todas chino french simplemente voy a jugar super defensivo y ya está lo voy a intentar alargar 1900 está el jon ahora mismo no está mal lo mejor hasta ahora que estoy robando todas las ovejas al menos este mapa tiene como 30 creo más o menos aparte de las tres iniciales de cada uno no creo incluso un poco más no a lo mejor 40 ha salido doble scout creo este no es el primero se ha salido doble scout y he encontrado yo 18 ovejas creo que han sido o 17 las que sean buenísimo para mí no es ir pegado al mapa porque supongo que eso lo ha limpiado él no pero bueno vamos a mirar en la esquina que a veces hacen como un circular así se deja en la esquina sin mirar falcon muchas gracias por el sub tío gracias gracias vamos a dejar el oro tengo buena barbacana por aquí me defiende el oro me defiende estos ciervos me defiende la comida el tema es que como ha salido doble scout creo que no necesito hacer la barbacana de primer distintivo si me hubiese salido solo con un scout sigue por ahí si no me llega con caballeros rápido no pero en este caso voy a meter el normal y luego el normal la academia imperial y luego ya meto el otro muy buena pose aquí creo además la piedra esta también me la defiende prácticamente incluso puedo walear por aquí está bien no no si 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 , bien si bien más bien Ssshhhh... Si, le voy a lavar tiempo, voy a hacerle a lavar bacana tiempo. Tendría que revisar mi build de chin on tierra. Pero es que tampoco, ¿pa' qué? Si luego la siempre la juego en agua. Pero seguramente algo hago mal. Porque en el 4-45 puede estar acabando ya la Dinastía Song. Bueno, más o menos creo que me va a acabar por ese team. Igual no está tan mal. Yo creo que ahí va bien, ¿no ya? Es que me sale justo a tiempo, ¿eh? No está mal, no está mal. Vamos a quitarle un par de oro también. Y voy a tener que ir a piqueros. 4-45. ¿Qué tal? Voy a coger los árboles primero. Porque si voy directo a la madera obviamente voy a venir con el caballero. Y cuando tenga algún piquero ya saldrá. Hacer también el oficial imperial ya. Voy a ir cogiendo impuestos. Igual debería haberme quedado con el explorador a ver si hacía arqueros. Pero me gusta ver siempre por dónde va el caballero. Uy, me he cargado el árbol. Aquí se me tanqueó la carga en principio. Creo que no debería poderme matar ninguno al día, ¿no? Vale, vamos a escoptear aquí ya con los piqueros defiendo bien, creo. Y ahora piedra, ¿no? A ver si me gusta esto. Y más teniendo en cuenta que él de momento parece que no está cogiendo piedra, ¿no? Hombre, si sale bien, está bien. Obviamente. Obviamente. Lo que no he visto alquerías tampoco. No sé qué está haciendo. Va a SCO que... Parecería raro, pero... Como no es pavible, le voy a meter segundo centro urbano ya, ¿eh? Lo meto por aquí, además, que tengo mucha madera. Y ahora va a ser difícil, ¿eh? Para él meter presión. Yo creo que quiere ir a FC. Así seguro. Ah, pues no, arquerías, ¿eh? Igual es olín. Vamos a hacer textiles ya. Porque ahora sí que va a ser peligroso. Ahora que tengo que dividir mis piqueros. Como me pille por ahí. Y necesito hacer Zubenus, pero ya, ¿eh? También. 100% olín, ¿eh? Vámonos a las maderas, que estamos a salvo. Que no pinto nada ya en esa. Y Zubenus. ¡Tienes conmigo! Tienes conmigo. ¡Tienes conmigo! чуть sin bombear Necesita también una herrería, ¿eh? Los Zub en 1 mejoran, obviamente, muchísimo con el más 1. Así que me vendría bien cuando pueda poder hacer una herrería. Oye, ¿no hice la carretilla? Ah, sí. Mala sensación de que dejaban de dirigir, dios míos. Vamos a ver. O sea, que está intentando subir ahora Castillo. Sería lo normal. Yo creo que aquí es muy difícil ya que consiga romper. Tiene pinta que sigue haciendo mirada. No sé. Tiene pinta que sigue haciendo mirada. Es que no lo tengo claro, ¿eh? A lo mejor sé que quiere ir a Castillo. Encima voy y pierdo el scout. Era crucial, ¿eh? Tiene el scout explorando. Tiene que estar en esta madera. 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 Voy a llegar un pelín tarde, eh. ¿Dónde está cogiendo madera, tío? Ah, realmente no, eh. Simplemente me voy a acabar de golear y luego intento subir yo. Me voy a tirar los stables, creo. Parece que se ha hecho bastante lejos. Vale. Voy a tirar un establo y luego voy para abajo. Nah, mejor me voy, eh. Intento subir. Creo que eso es un throw. No tiene mucho aún, pero... Ah, me ha sobrado esto, eh. Igualmente va a perder mucho, eh, también. Los arqueros por lo menos. Pero creo que ha sido mala idea. Me he pegado por eso antes de que mejorase los arqueros a castillo. O sea, que tampoco está tan mal. He limpiado todos los arqueros antes de mejorar. Mi economía es mucho mejor, o sea, que en el fondo. Lo único que tengo que hacer es no morirme ahora. Me he ganado tiempo para golear también. Igual no está tan mal. Eso sí, necesito subir. Ya. Me he ganado. Tienes aquí. Tienes aquí. Hela. Tienes aquí, lo abro. Tienes aquí. Me he ganado. Tienes aquí. Voy a hacer una locura, me voy a ir con los Zubenus, creo que le maté a los exploradores. Voy a salir con los Zubenus y le voy a ir a presionar por aquí atrás. A ver si de mientras puedo subir ya de una vez. Pienso que se lo va a tomar con calma, ¿no? Está cogiendo reliquias y tal. O sea, no parece que sea tampoco 100% limpio. Buah, me ha pillado. Las toma las tropas de caer a los dos. Ya puedo subir una vez, ahora sube ¿no? A ver si de que hayan amado para subir laidad. Voy a subir, voy a ir allá. ¿No? Voy a tomar las dos maneras. Voy a tomar las dos de la margen se golpeó. Y escucha. Voy a tomar las dos de la margen se golpeó. Puta la margen se golpeó. No, voy a la margen se golpeó. Pero aquí ya no hace nada. Así que no está mal. El tema es que por mucho que él esté boomeando de reliquias, la transición a granja jugando en centro urbano es imposible. O sea que tarde o temprano va a acabar sufriendo mucho. Le voy a sacar como 150 de población o algo así. En piquero es bueno, no voy a cambiar otra cosa. Y luego yo creo que le debería ganar. También es verdad que en este mapa hay mucha comida. Puede estar cogiendo jabalíes y cosas así. No, guardia de palacio no queda. Ojo que he abierto ahí me parece. Estúpidos aldeanos. En teoría está mal en bayan, ¿no? En qué momento le he dado yo aquí ahora. Y ahora para cerrar es una pesadilla. ¡No! ¡No! No! 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 Está en el jabalí, vamos por ahí. Espero que no tenga asedio, es lo único que me... Bueno, que tuviese mucho fuerte por el mapa ya también me dolería mucho, pero eso no lo creo. Lo malo sería que tenga algún Mangonela, ahí voy a sufrir más. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos a hacer crossbows. No se puede permitir perder al de A, no sé, está en un centro urbano. O sea, que esto le va a hacer un daño. Eso sí, ya veremos si no le muero. Me ha sido caballero. Ah, tendría que haber defendido, ¿eh? Voy a morir, me parece. Una pena, pero... Mira que la tenía bien, ¿eh? Creo. O sea, mi economía es mucho mejor, pero... Qué absurdo, ¿eh? Morís así. ¡Suscríbete! 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 Igualmente lo he dicho, su economía tampoco es que sea muy muy buena, pero claro. Ahora mismo la mía... ...un poco deficiente tampoco es. O sea, también es. Aumenta a aldeanos. Si me da tiempo... yo que sé, a ver. Juego sacaron bastante... ...bastante granja y reponerme. El problema va a ser el siguiente push. Tampoco tiene mucho ejército, ¿no? pero... ...tiene también todas las reliquias. Debería coger piedra ahora Intentar meter fuertes para no morir Buah, es que no hice ni la mejora de madera Lo bueno es que al menos no está presionando la victoria sagrada No sé por qué no cogió el último lugar sagrado Si en algún momento metió segundo centro urbano, esta partida está perdida Si está en centro urbano, aún hay chance Estaba tres reliquias, es solo por eso De Arrit, muchas gracias por el plan, dos meses Gracias, gracias Vamos a empezar a hacer panales, panal Piquero y crossbow Va a ser la comp Me está dejando reponerme, eso es bueno Mientras no suba a imperial, eh Siempre que digo eso suben, por eso me río Lo único que tenía que hacer yo era jugar pasivo y subir a imperial Y creo que la partida la tenía ya prácticamente ganada Pero bueno Vamos a coger más piedra por aquí Ya a ver qué veo con el explorador Otra vez Quintena Si no ha hecho la transición a granjas está fatal, por eso lo importante con este scout es sobre todo, para analizar si estoy muerto o no, es ver cuánta granja tiene. Si no veo granjas, pues esa madera es muy pusheable. Igual hubiese estado bien hacer caballería, meter también un poco de presión por ahí. Yo creo que sigue prácticamente Modalín, dos packs de granjas, pero si no hay segundo centro urbano me da igual, son dos packs de granjas pero está a siglos de subir a Imperial, si no ha hecho segundo centro urbano, claro. No tiene pinta. El problema es que en cuanto salga me va a hacer lo mismo, cuando salga tengo que estar seguro de tener fuertes por todos lados, de hecho es que no voy a salir, voy a subir a Imperial sin salir. Como de momento no está presionando en la victoria sagrada. Voy a llevar unos cuantos piqueros ahí, eso sí. Porque me da igual perder esos piqueros, si, mira, si tradeo con caballeros y tal, pues eso que gano. Vale, ¿cómo lo hacemos esto? Por ahí eso y por aquí en fuerte, creo. Vale, vale. ¡Suscríbete! 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 Ahora siempre tengo las mismas dudas. Si me renta realmente mejorar los crossbow, o si debería ir directo a... a artilleros manuales. Creo que obviamente con el chino son buenísimos. Es que es mucho oro, creo que voy a ir directo a artillero. ¡Suscríbete! 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 ¡Está muy chondeado ya! Está presionado tan duro yo creo porque no está ni cerca de subir a Imperial. Dale . Ahora verás que sube... Ojo que por aquí se me ha abierto. No he sido todo el rango de los spring hali antes de poder pegarme. Oye, no había cerrado, tío. He hecho un de os este. ¡Nooo! A esperar al rango, tío. No sé qué hago. Yo creo que es imposible que me gane aquí, creo. ¡Lola, soy imperial! Pues igual tiene mejor economía de lo que me cree. Se ha perdido mucho ello también. El de A no me da igual porque tengo la sobra, ¿no? No sé por qué se ha pegado. Justo antes de subir. Puede haber perdido la partida ahí, eh. A ver, tampoco voy a decir que está acabada ni mucho menos. No sé por qué se ha pegado. He ya se ha pegado. ¡Gracias, aprender! ¡El de A. ¡E. ¡Gracias! ¡Mir de A. ¡P. ¡Gracias! ¡Mir de A. ¡E. ¡P. ¡S. ¡Mir de A. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Mi monje! Esλοimento. ¿ique se mueve? ¿Ten en este oro? ¡Nooooo! Vamos a hacer una bombada ¡Suscríbete! 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 Yo creo que ha subido, seguramente sacando recursos del gremio. Ah, no, porque hizo más. Pero mucho mierda. Creo que su economía es mucho mejor de lo que me cree ya. El problema es que ahora ya con el palacio rojo me va a costar una locura romper cualquier pose. Necesito panales otra vez. Realmente no tiene necesidad de pegarse fuera de sus fuertes. Y bombarda. Menos mal, pensaba que lo había perdido. Eh, si no me equivoco tiene menos rango el palacio rojo que la bombarda, ¿no? A ver si la voy a liar. Pero vamos, con lo haría que sí. slanco 3 också. ¡Suscríbete! 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 ¿No? No tiene menos rango, ¿what? O eso se me ha movido la bombarda. Se me habrá movido, supongo. Joder, ¿y ahora qué? Era bueno, voy a pushear esa posición, ahora ya... A ver cómo lo hacemos. Voy a ponerme aquí porque parece que se está moviendo por esta zona y aquí no tiene fuertes. Se asoma más de la cuenta. A ver si hace... ¡Hostia! Voy a estar comerciando, ¿eh? No había caído, en verdad. Voy a hacer una torre por aquí. En realidad el ejército me viene, creo. Bueno, si llegan a la fight ya, pues mucho mejor. Se está comerciando, eh, yo creo. Casi seguro, además. Uy, tiene economía. Ay, por centro urbano. No puedo pegarme. ¡Vamos! 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 que entrar como un loto, a la esquina de abajo, básicamente, así que vamos para allá. Jo, macho, no tengo madera, no sé por qué. Espero que no haya un centro urbano ahí. Nada, ni centro urbano ni fuerte, esta pose es la clave. Aquí igual le ganó la partida. Lo que pasa es que tiene un ejército que da miedo, eh. Bueno, una producción, ¿no? Aquí le ganó ya, creo. Así es seguro. Joder, vaya partidita soy, eh. Sí, no, el late game es muy fuerte, eh. Sí, el problema... Además, el late game creo que la juego bien. El problema es sobre todo el mid game, que... De haberla jugado poco, no sé reaccionar muy bien a las cosas, ¿no? Fijaos que casi me gana la partida. Una partida que estaba ganadísima para mí, por una tontería tan grande. Como no saber que lo ideal en ese momento era defender y subir a imperial sin más. Pero bueno, buena partida igual. Y... ¿Qué ha pasado? Tiene más rango, ¿verdad? La bombarda. Nueve y la bombarda tiene diez, ¿no? No, la bombarda tiene nueve y medio, creo. Y este tiene nueve. O me lo has nipeado con Springouts. O me ha pasado una cosa que pasa a veces, que es que estás atacando a un edificio y entre disparo y disparo no sé por qué la unidad pierde la visión. En plan, tiene... Tiene más rango que visión la unidad. Y como tarda tanto en disparar, pierde la visión y entonces se acerca para dispararle. Creo que eso puede ser lo que ha pasado, ¿eh? Por eso tienes que tener un explorador siempre, o una torre, porque si no... Se mueven para adelante las bombardas. No, o sea, no es un bug, ni nada tiene sentido eso. En plan, si una unidad tarda diez segundos en atacar... Y en esos diez segundos pierdes la visión del edificio, pues es normal que se adelante, ¿no? Eso fallo mío por no tener un explorador aquí, o una torre. Si es que ha pasado eso, ¿eh? Que a lo mejor simplemente me la has nipeado con Springouts y no me di cuenta. Se acaba de economía. Yo creo que ha empezado a comerciar muy tarde, ¿eh? Por eso. He estado prácticamente toda la partida por encima. Sí. De hecho, he estado comerciando al final. Y además tenía solo como diez o así, creo. Nueve. Bueno, más las que le he matado, igual tenía quince o veinte, ¿no? Buena partida por eso, ¿eh? Normalmente con Chino no me... ... ...